Bueno, este por ejemplo me encanta Sí, está chévere Mira, mira, a ver, me queda bonito Sí Ok, listo, entonces este Ay, mira, este con peluchitos Es súper lindo, ¿no? Sí, sí, este también tiene ¿Sí? A ver, pero no me queda bonito Sí, divina Hasta a ti se queda lindo Me encanta también Sí, a mí Ok, sí Este es perfecto para la Navidad ¿También? Ay, lo ven Este también, sí, por favor Bueno, sí, está bien Vamos por allí, otro Eh, ve mientras yo pago Ok, listo Estoy súper emocionada No, pues no compro nada, ¿no? Nos vamos porque aquí comienza Autostar ¡Yay, Fimena, cordo, balondoño! Bienvenida a Autostar Gracias Naciste un 4 de noviembre de 19... En Medellín, Antioquia Ok, ok Ok ¿Cómo fue tu infancia? Recuerdo crecer en las calles de Medellín Con la pachanga, me acuerdo precisamente en estas épocas de Navidades Sí Prendí uno las velitas, las chistitas Sí Habían luces, música Bueno, de niña sufriste de meningitis Te rompiste dos costillas Oye, pero ¿cómo sabes? Tuviste también peritonitis Eres un milagro Yo he tenido muchas situaciones en las que he estado al borde de la muerte La primera de ellas fue cuando me dio meningitis a punto de nacer O sea, imagínate, una fiebre altísima Estás contando el cuento de milagro Y bueno, después me dio peritonitis por un accidente que tuve con una bicicleta Porque también fui muy necia Caí mal y el manurio me pegó en el estómago Me quebró una costilla y la costilla me rompió el intestino Luego me piso un bus Me arrolló con la llanta, caí yo debajo del bus Y el bus lleno de gente Obviamente la gente empezó a salir del bus para poderme auxiliar Pues señoras y señores, estamos frente a la inmortal Jimena Corzón La verdad que sí, qué impresión A los 16 años enfrentas una situación que te cambió la vida Y es la llegada de Samuel Ajá Tu hijo Hizo que la vida me diera un giro impresionante Que yo me volviera una mujer muy luchadora, muy emprendedora Bueno, después te convertiste en profesora de preescolar Ajá Bueno, no fue después, fue en ese momento Ah, bueno, paralelamente ¿Por qué? Porque mi mamá toda la vida ha sido maestra Ella tiene preescolar Entonces cuando yo fui, quedé embarazada Me tocó empezar a trabajar Mi mamá me decía, bueno, para que tú puedas obviamente trabajar Y pasar al mismo tiempo con Samuel Y no de pronto dejar el niño en otra parte Lo mejor es que estés acá Lo mejor es que estés acá trabajando como profesora Los fines de semana empecé a estudiar auxiliar de preescolar y recreación Porque obviamente hay que prepararse Y después de eso, pues ya llegas a protagonistas de novela Sí Y pues te ganas el reality Y estando allí te enamoras como que no sé qué de Tiberio Cruz ¿Qué pasó ahí? No, pues Tiberio era como el ser más dulce y más lindo que había en la casa estudio ¿Y por qué se acabó? Porque sí, porque yo he visto que ya en la calle O sea, como sea... Lo iluminaste por convivencia No, jamás Una persona maravillosa en todos los sentidos de la palabra Simplemente que es como que el romance se vive dependiendo del ambiente donde tú estés Luego te vas con esa maleta de sueños para los Estados Unidos Y te recibe Foxy Sports El Gordo y la Flaca Despierta América TNT TNT Un montón, un montón, un montón de cosas ¿Cómo lograste todo eso? Yo creo que soñando Si yo hubiera tenido miedo, me quedó aquí el resto de mi vida Y recuerdo que en algún momento yo dije delante de una persona del medio Un productor, no voy a negar Dije, yo algún día sueño con estar en los Estados Unidos Y ser una presentadora muy famosa Y me acuerdo que el tipo voltea así y dijo Tú, tú nunca vas a lograr eso Ni lo sueñas, tú eres pueblerina No tienes clase Que yo me acuerdo que yo sentí Tómalo tuyo productor, tómalo tuyo Tómalo tuyo papá Y pues amigo productor El mismísimo Alejandro Sanz Desde España Le mandó saludos al huracán latino ¿Quién es el huracán latino? Me fue tan bien que en España Llamó la atención todo lo que yo hacía en Despierta América Y fui a España como tres o cuatro veces Ella era el huracán latino Al que se refería Alejandro Sanz Porque tenía una forma particular de presentar el clima Que era como Por ejemplo, hoy Bogotá ¿Cómo está el clima? Se caiga el cielo y truene Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather Bueno, hoy tenemos una mañana parcialmente nublada Luego te vas para México y cumples el sueño de volver ya de frente a la actuación en Tierra Salvaje Con la malvada Olga Así es La malvada y sexy Olga Exacto Oportunidades como esta nos eran dos veces Pues nada, empaco mis chiros y me voy para México, güey Y allá No manches Si hay algún productor, alguna casting en Hollywood, por favor Bueno, yo tengo una dudita Jimena Jimena Una mujer tan linda Tan exitosa Tan sexy Se separó Y está solterita ¿Cómo así? Ah, hablemos sobre otro tema Estoy descubriendo muchas cosas de mí misma Como mujer En la soledad O en lo que yo pueda sentir ¿Era verdad que está solita? Sí Y me gusta ¿Solicitada? No, estoy ni siquiera mirando Si está solicitada Pero bueno, señor Si usted está en su casa Viendo este programa Y quiere conquistar a Jimena Córdoba ¿Qué debe hacer? Va a hacer lo que sea Puede vender mangovich a la salida de la escuela Donde yo trabajaba Yo quiero un hombre que sea cariñoso Que me trate bien Que me haga sentir enamorada Todos los días de mi vida Que me haga sentir que soy su princesa Yo soy muy romántica Ese es el problema Y hombres románticos ahora no hay Jimena, ¿pero te quieres volver a casar y tener hijos? No ¿Ya cerraba la puerta en ambos casos? Sí, sí, cien por ciento Hace quince años Un personaje que pasaba por la casa de estudio Te cautivó Y no estoy hablando de ninguno de los personajes Yo sé, Jorge Enrique Abello Jorge Enrique Abello Usted estaba tragadísima de Jorge Enrique Abello Y ahorita se lo vuelve a encontrar Sí ¿Se produce algo? Maripositas, alguna cosa No, yo no O sea, es diferente Aparte que es un señor casado Y yo soy súper respetuosa con eso Pero sí tengo una gran admiración Pero en esa época era una nena Y yo veía a ese señor Y yo no Yo creo que yo no aprendí nada De actuación Yo creo que yo No sé, yo lo miraba Y yo decía Ay, qué hombre tan bello Ay, yo sé No, no Tan bello Tan bello Tan bello Estoy enamorada Y yo nomás leía como la boquita Y los ojitos Y yo creo que yo no me acuerdo Que fue lo que me enseñó De actuación en esa época Y bueno, también compartes set con Luciano D'Alessandro Que es como el galán de moda en Colombia ¿Cómo te ha ido con eso? Es un hombre excelente De verdad que, sin mentirte Es el galán perfecto en todos los sentidos de la palabra Pero si en lugar de Luciano D'Alessandro Pusieran a Ben Affleck a presentar contigo ¿Qué pasaría ahí? Bueno, no sé Ben Affleck me gusta No, pero te voy a confesar algo A mí me gustan los hombres feos El hombre cuando no es tan bonito Se esmera más por conquistarte Claro Además, todo lo tuyo te lo ve bonito Claro Entonces tú eres la reina Para mí tú eres la reina Tú sabes, es como que esa cosa No, un hombre bonito Es como mucha competencia para una Bien, tú luces la ropa de Estudio F Como nadie, ¿no? Guapísima Ay, gracias Pero si usted está buscando un regalo de Navidad Para su mujer, para su novia, para su amiga, para su hermana En Estudio F encuentra lo mejor ¿Y qué mejor modelo que yo? ¿Qué mejor? Miren ese cuerpazo, Dios mío Y también luces hoy por hoy tu ropa deportiva Así es Quise hacer una línea que a la final tú te puedas ver tan bonita Con la ropa deportiva que puedas ir al centro comercial Al gimnasio o hasta ver al chico que te gusta Y yo tengo el secreto de por qué ella tiene un cuerpazo como lo tiene Uno, odia los helados Ah, sí Dos, odia las hamburguesas Sí, no me gusta Tres, odia la pizza Entonces, ¿cómo no va a tener ese cuerpazo? Después alguien ve comiendo por ahí pizza No, pues te odio a la pizza No, o sea, de vez en cuando se me antoja Pero hay algo, hay algo que ella ama y que yo también amo Y que le tengo aquí ¿Qué es? Ay, unas ricas empanaditas para que comamos empanaditas Jimena Córdoba, venga Usted es verdad que sí me conoce bien Cójase una empanadita y déme la otra Oiga, ¿y dónde está la JIT? Empanadita callejera colombiana Esa usted no la consigue por allá en los Estados Unidos ni en México La verdad, soy fanática de las empanadas Me encantan Brindemos Es mi habilidad Salud Hablando de cuerpazo y de empanadas Yo me acuerdo que Raúl de Molina En pleno Gordo y la Placa La puso usted en un cara a cara súper fuerte Y le dijo A ver Jimena, venga Párense aquí de lado ¿Es verdad que usted se operó la cola? No 100% Es lo que más hereda de mi madre Bueno, ¿qué tal es tú de la empanada? Bien, todavía tengo un poquito de sabor entre los dientes Deliciosa Bien, y si a ustedes les gustó esta Mitsubishi Que es la ASX Se pueden encontrar en todas las vitrinas Motoriza de Colombia Oye, ¿te le vienes a manejar? Yo me la mido ¿De una? ¡Bien, Jimena! ¡Cordova al volante! No te lo pongas nervioso No soy la mejor conductora Pero voy a tratar de ser lo mejor Bien, Jimena ¿Cómo aprendiste a manejar? Aprendí a manejar cuando tenía como 15 años Porque estaba, como te conté, embarazada Y tenía que ir a la escuela Entonces tenía una camioneta toda viejita Toda chatarruda Iba al colegio, adivina cómo me decían ¿Cómo? La camionera ¿Y por qué? Porque era una camioneta así Era tan grande que no la podía entrar por la puerta de la escuela Y en una de las entradas tumbo a la puerta del colegio Ah, pues con razón te decían la camioneta Y eso me hacían bullying en el colegio Tú no te imaginas, qué horror ¿Has hecho cosas indebidas en truncas? ¿Me puedo omitir las respuestas? Jimena, ¿qué tan peligrosas son tus curvas? Pues, míralas Menos mal, yo no iba manejando, señores Bien, Jimena ¿Cómo la pasaste en Autostar? La pasaste súper rico Espero no haber manejado demasiado despacio No, 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 estuvo bien No Estoy un poco lenta para manejar Pero bueno, lo hice bien al menos Hola Un regalito para ti de Estudio F Ay, gracias Y ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en redes sociales Muchas gracias, chao, chao Vámonos Y que nos vamos caminando No, no, yo la llevo No, no, yo la llevo